Muy bien, estudiantes, muy buenas tardes, vamos a continuar con la clase de manejo de praderas en el capítulo en el tema de abonos orgánicos. En la clase anterior habíamos quedado en, estábamos hablando de los estiércoles animales como abonos, vamos a continuar hablando de la porquinaza líquida. La porquinaza líquida es muy utilizada en ciertas regiones de Antioquia, del norte de Antioquia. Como les mencioné tal vez en clases anteriores, aunque el estiércol más usado en agricultura en Colombia es la cachinaza porque es muy abundante. Sin embargo, en praderas se hace uso de esta porquinaza líquida. Esta porquinaza líquida, como ustedes pueden observar, tiene un bajo contenido de materia seca. Y los contenidos de nutrientes son muy bajos porque es una dilución en agua muy alta. Es un abono orgánico crudo que tiene contaminantes, puede tener sus problemas sanitarios. Por eso, inclusive en algunas normas de buenas prácticas ganaderas no se permite el uso de estiércoles crudos. Sin embargo, ustedes pueden ver ahí, el pH es pH básico, de neutro a básico. Y sin embargo, debido a las cantidades que se aportan semanalmente en una pradera, el efecto es marcado y es bueno. Esto tiene sus más y sus menos, como todas las cosas. Aquí podemos ver los efectos de la aplicación mensual de porquinaza líquida durante dos años en un andisol. Este es un trabajo muy interesante. Los andisoles son suelos derivados de cenizas volcánicas de los Andes, de las montañas andinas. No quiere decir andisol porque sea de los Andes, simplemente es una coincidencia. Es andisol o andosol, suelos derivados de cenizas volcánicas. En Colombia los llamamos suelos cafeteros también. Entonces aquí vemos las características, el contenido inicial, el contenido final y la variación entre estos dos contenidos iniciales y finales. Después de dos años de aplicarla, bajó ligeramente el pH siendo todavía fuertemente ácido. Realmente no tuvo, digamos, un impacto muy grande en las ies del suelo, siendo un suelo fuertemente ácido. Esta es otra ventaja si lo aplicamos ya estabilizado y compostado, que el pH de los abonos orgánicos ya estabilizados y compostados es muy básico. Llega hasta siete, siete y medio. Y miren que aún estando crudo la variación o la modificación que se hace del pH es muy bajo. Los nitratos que es la forma preferida de las graminas forrajeras de los pastos para absorber el nitrógeno, sí tiene un aumento muy grande, más de 130%. La forma amoníacal del nitrógeno también aumentó bastante, siendo de todas maneras mucho menor la forma amoníacal que la forma nítrica. El fósforo aumentó mucho, más de 230%, de 6 a 20. Estas excretas normalmente son muy ricas en fósforo. El potasio no aumentó mucho, es decir, con relación a los anteriores, sin embargo es un contenido importante. El calcio, un aumento digamos relativamente bueno. Magnesio, sí permaneció casi igual. Y el sodio inclusive disminuyó, o sea, no hay problema de, digamoslo así, de, mucho de, que se pueda achacar a salinización o problemas de desodificación, en este caso. Muy bien. La CIC, que es muy importante, que nos refleja el contenido de bases intercambiables, Aumentó, sin embargo, no es mucho. Tener 3.6 es muy bajo y 8.12 es relativamente bajo. Cuando un abono orgánico estabilizado, y ustedes recuerdan en las clases anteriores, la norma es por lo menos 20, es de CIC. O sea, que realmente está, por quinaza líquida, es muy baja en CIC, que es una condición importantísima en un abono orgánico. Tenemos que hacer unas consideraciones importantes sobre estos abonos. Digamos unas aclaraciones importantes. En estos abonos, la liberación de nutrientes es lenta. Son procesos con relación a liberación de nutrientes de abonos químicos, es muy lenta. Esto, considerando todos los elementos, con excepción del potasio. ¿Por qué? Porque el potasio no está ligado a componentes orgánicos, tal como está en un componente inorgánico. Orgánico, está en un componente inorgánico. O sea, él se libera inmediatamente, queda disponible para las plantas en la misma forma que está contenido, en forma inorgánica. Entonces, el K-MAS, de una vez, se libera y está disponible para las plantas. Los abonos orgánicos pueden tener todo el perfil de elementos esenciales. Pueden contenerlos todos. Generalmente los contienen, variando mucho su composición de acuerdo con la fuente que se utilice para fabricar el abono. Y puede contener algunos no esenciales también. Esto es muy importante. Especialmente cuando hablamos de elementos menores, los abonos orgánicos pueden muchas veces ser una fuente importante para cubrir estas necesidades de elementos menores. La concentración de elementos es baja con relación a los abonos de síntesis química. Por eso es importante tener bien claro esto. Porque a veces en agricultura orgánica se habla de reemplazar un abono químico por un abono orgánico y hay que tener mucho cuidado con estas cosas. No es que no se pueda, pero hay que tener en cuenta la naturaleza de cada uno de ellos. Si una tonelada de gallinaza tiene, por decir un ejemplo, 3% de nitrógeno, esto quiere decir 30 kilos en una tonelada. Y esto es una cantidad para usted suplir, digamos, el nitrógeno que tiene la urea. Serían unas cantidades muy grandes que hay que aplicar. Siendo además la liberación o la mineralización un poco más lenta. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Los abonos orgánicos son una fuente muy importante de energía y nutrientes para la fauna del suelo. Es decir, aportan alimento para mantener la vida del suelo. Esto es muy importante. Casi que con esto se justifica su aplicación. Entonces empecemos a mirar los abonos orgánicos, no con la obsesión de reemplazar los químicos, aunque a largo plazo sí es posible, sino como verdaderos mejoradores biológicos del suelo. Son los que le dan energía y los nutrientes a la fauna del suelo. Y cuando digo la fauna, es la macro, megafauna, mesofauna, microflora, microfauna. Esto es muy importante. Tal vez para mí lo más importante de los abonos o residuos orgánicos. Estos abonos también poseen moléculas orgánicas que tienen una acción fitohormonal. Ustedes saben que las hormonas vegetales tienen varias funciones. Estimulan crecimiento de tallo de hojas, raíces, inducen floración. Y muchas de estas abonos tienen estas moléculas que ayudan al crecimiento. Son estimulantes vegetales, por decirlo así. Esto es otro aspecto bastante interesante. Los abonos provenientes de basuras urbanas, ya lo dijimos, son altos en metales pesados. Hay que tenerlo muy presente. Ya este aspecto lo mencionamos en las clases anteriores. Los abonos orgánicos dan origen a la bioestructura del suelo. Esto es otra cosa supremamente importante. Los abonos orgánicos los miramos como mejoradores biológicos y físicos del suelo. Casi que son enmiendas físicas y enmiendas biológicas del suelo. Puede que no aporten muchos nutrientes, pero estas dos funciones ya son suficientes para considerarlos. ¿Qué es bioestructura? Muchos de los microorganismos que tienen estos abonos generan unos exudados cementantes que van agregando las partículas de suelo. Y esto da origen a lo que llaman bioestructura del suelo. O sea, arregla el suelo desde el punto de vista estructural. Lo mantiene y le da bioestructura. Esto es importantísimo. Un gran ejemplo de ello es el lombro y compuesto, por ejemplo. Es un gran mejorador estructural del suelo. Le da estabilidad estructural a un suelo. Esto nunca se lo da un abono de síntesis química. Se lo puede dar un fertilizante, una roca, una harina de roca, como el yeso o la cal. Pueden ayudar a mejorar estructura. Pero nunca un abono de síntesis química. También aportan sustancias húmicas, que ya tal vez ustedes en el curso de la folología lo vieron. Estas sustancias húmicas que están distribuidas como ácidos húmicos, fúlbicos y húmitas, tienen una acción muy importante y son los que le dan realmente la calidad a un suelo orgánico o a un abono orgánico. Un suelo orgánico que no forme humus realmente no es tan bueno, por decirlo así. Entonces aporta sustancias húmicas que aumentan la C y C. Estas sustancias húmicas tienen C y C mayores a 80, 100, 120. Esto es una cosa impresionante. Son mejoradoras estructurales del suelo y también mejoran y estimulan el desarrollo radicular. O sea, esto es extraordinario. Estos son aportadores de sustancias húmicas, aunque también uno las podría preparar o las puede comprar líquidas o sólidas. Pero esta es otra gran ventaja de los abonos orgánicos. Los abonos orgánicos, como lo he mencionado en las clases de profesionalización de pastos que estamos grabando, los abonos orgánicos también tienen un efecto de enmienda porque regulan pH, regulan pH. Esto es muy importante. Tienen un efecto buffer. Si usted llega a un nivel de pH deseado y quiere que ese pH no se le mueva mucho o difícilmente se mueva, la aplicación de enmiendas orgánicas es muy importante. Y ellos también son capaces de complejar y quelatar metales pesados, de complejar y quelatar aluminio y con esto reducen la acidez intercambiable. Entonces, estos aspectos son muy, muy importantes de los abonos orgánicos para tenerlos presentes. Bien, pasemos a la estabilización de residuos. La estabilización se logra a través de procesos de habilitación. Procesos de habilitación de los residuos vegetales u orgánicos en general. ¿Qué es un proceso de habilitación de un residuo? Son transformaciones físicas. Que puede ser que un molido, por ejemplo, y troceado. O transformaciones químicas. Aplicarle un alcal y un ácido a uno de estos residuos para extraer algo de él. Homo, sustancias húmicas, por ejemplo. O someterlo a procesos de estabilización a través de transformaciones biológicas. Que es cuando hacemos un compostaje. Un bocachi, un lombro y compostaje son transformaciones biológicas. Que las están haciendo bacterias y hongos principalmente. ¿Para qué se hacen estos procesos de habilitación, estos recursos orgánicos? Para obtener un producto agronómicamente apto, que se puede usar en agricultura. Que sea ambientalmente compatible, que no genere contaminación. Que no esté contaminado, ni con metales pesados, ni con ningún tóxico químico, orgánico. Y mucho menos con contaminantes de patógenos microbiales. O sea, que sea ambientalmente compatible. ¿Qué son transformaciones físicas de un recurso orgánico? Puede ser secarlo. Simplemente el secado ya es una transformación. ¿Para qué? Para ayudar a estar ya sea vendiendo o acarreando un producto seco. Y no un producto que tenga demasiada agua. Que no se justifica. Puede ser el molido después del secado, como se hace con las gallinazas muchas veces. Para mejorarle la granulometría. Puede ser tamizado. Tamizado es someterlo a un zarandeo. Por un tamiz. Generalmente son tamices de un centímetro, de medio centímetro. Esto también se hace para mejorar la granulometría. Para uniformizar el tamaño de gránulo del residuo. Puede ser un tratamiento térmico. Estos tratamientos térmicos pueden ser naturales o artificiales. Estos tratamientos lo que buscan es sanitizar ese abono o ese residuo. En la finca nuestra de San Pedro, la montaña, se hace un tratamiento térmico. Que es una sanitización a través de un proceso natural de calentamiento de las gallinazas. Pero también podrían ser tratamientos térmicos apoyados en hornos o en estufas. Algo por el estilo. Las transformaciones químicas son tratar esos residuos con sustancias químicas. Para corregirles el pH. Si de pronto son residuos muy ácidos o muy alcalinos. O se pueden extraer ciertas sustancias de algunos residuos. De la tierra que llamamos de capote, tierra negra. Tierra muy orgánica. Se pueden extraer sustancias ómicas, por ejemplo. Esto es una forma de tratamiento químico. Transformaciones biológicas que son usar organismos descomponedores, organismos solubilizadores u organismos que también ayudan a desinfectar el sustrato. Estos organismos pueden ser naturales que están en el ambiente, están en la tierra, están en el residuo. O también hay de estos organismos comerciales que yo puedo comprar y aplicárselas a los residuos. Esto me ayuda. Digamos, son coadyuvantes. Ahora, inclusive, organismos venden productos con base en organismos solubilizadores de fósforo, que es muy importante. Y, entonces, estas son las transformaciones biológicas. Bien. Vamos a hablar del compostaje. Este es el método más antiguo de descomposición o de habilitación. Es un proceso de habilitación de los residuos orgánicos. Este proceso es natural hasta cierto punto. Es decir, si usted tiene un desperdicio vegetal o animal, usted lo tira simplemente al ambiente. Eso se va descomponiendo. Es un proceso natural. Sin embargo, si no se controla, el proceso no se hace completo o el proceso no se hace bien hecho. Hay muchas pérdidas. El producto final no es estable. Y les digo esto, estudiantes, porque muchos profesionales dicen que eso no hay necesidad de compostarlo, porque igual si usted le ha hecho unos residuos de vegetales o animales al suelo, igual se descompone. Sí, es verdad, igual se descompone. Pero como no es un proceso controlado, puede haber muchas pérdidas. Y el producto final no es el de mejor calidad. Porque es un proceso, vuelvo y les digo, no controlado. Entonces, si yo lo puedo hacer controlado, obtengo un producto más estable, con mejores características, lo puedo guardar, lo puedo comercializar. Y eso ya me parece a mí que son grandes ventajas. El compostaje es un proceso bio-oxidativo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hablo oxidativo, quiere decir aeróbico, o sea, en presencia de aire. Esto es muy importante. Y bio quiere decir que es realizado por organismos vivos, por microorganismos, básicamente bacterias y hongos. Entonces, es un proceso bio-oxidativo. Es un proceso de degradación y síntesis. O sea, se degradan unas sustancias y se sintetizan otras. En este paso de degradación a síntesis, obviamente hay unas pérdidas. Porque esos microorganismos que hacen el trabajo necesitan alimentarse. Y en ese proceso de multiplicación y alimentación, pues ellos consumen nutrientes. Y obviamente también hay pérdidas en todo proceso. Por las leyes de la termodinámica, debió haber pérdidas de energía. Entonces, es un proceso de degradación y síntesis. ¿Qué lo realiza? Lo realiza a organismos descomponedores. Que volvemos a mencionar los organismos, la macrofauna, las lombrices, los escarabajos, los díteros, las moscas, los cien pies, mil pies. Todo esto son unos maravillosos ingenieros que son descomponedores primarios. Y ya luego siguen los descomponedores secundarios y terciarios, que son la mesofauna y la microflora y microfauna. Este proceso se obtiene un producto heterogéneo, denominado compost. Se dice heterogéneo porque es un producto ya completamente diferente a las materias primas que lo originaron. Y esto es muy importante. Y esto es un indicador casi que visual de un proceso bien hecho. Lo que se descompuso es completamente diferente a los materiales originales. Lo que acabo de mencionar, este producto final se caracteriza por su estabilidad química. Es decir, ya los nutrientes, elementos químicos que tiene el producto final son estables. Ya tienen que ser condiciones de muy mal almacenamiento para que haya alguna pérdida. O sea, muy estables desde el punto de vista químico. Y están sanitizados. En un buen proceso, en un proceso correcto, debía haber sanitización casi total. Es decir, no va a haber patógenos que generen problemas. ¿Qué proporciones se recomienda para un buen compostaje? Bien. Estas son recomendaciones generales. Pero uno ya en la finca, según los residuos que tenga, ya uno puede ir estandarizando su propio proceso. Simplemente respetando unas variables que vamos a ver más adelante. Estas son recomendaciones generales que se encuentran en la literatura. Yo trato de seguirlas porque realmente tienen un sentido. No son arbitrarias. Lo que se llama estiércoles calientes 10 partes. 10 partes, pues, 10 kilos. 10 volquetadas. 10 bultos. La gallinaza, la pollinaza, la caprinaza y la ovinaza son denominados estiércoles calientes porque se calientan muy rápido por el contenido de nitrógeno que tienen. Usted simplemente hace la pila y el calor se empieza a sentir inmediatamente. Los estiércoles fríos aquí está la bobinaza y la porcinaza no es que no se caliente sino que se demoran más en calentarse. Entonces se deberían llamar más bien estiércoles tibios pero aquí la literatura los llama estiércoles fríos 8 partes y se recomiendan dos partes de rafs que son rafs son residuos agrícolas fibrosos que pueden ser tamos tamos es el residuo de una cosecha cuando usted cosecha una parte de la planta como la mazorca como la panoja del sorgo lo que queda ahí se llama residuo agrícolas fibroso es el tamo entonces hay tamo de arroz tamo de maíz las cascarillas los bagazos los acerrines las virutas las pulpas esto tiene una función más de aireación del compost y de fuente de fibra que esta fuente de fibra le da una característica física muy importante al compostaje cuando yo tuve la experiencia inurada de hacer lombricompostaje con solo banano de rechazo queda un compost negro muy suave pero es demasiado suave le falta más estructura entonces no rinde mucho es digamos de bajo rendimiento la producción de lombricompost de banano solo entonces estos rafs son muy importantes dos partes ahí tendríamos 20 partes esto también se puede hacer en porcentaje obviamente si son 20 esto sería 5% perdón esto sería 50% 50% 90% 40% y 10% bueno como es la deposición de los materiales y la preparación del montono de la pila se recomienda residuos vegetales en capas de 10 a 20 centímetros luego estiércoles en capas de 5 a 10 centímetros intercalar estos dos luego humedecer luego humedecer en caso de que los residuos estén muy estén muy secos si usted ve que no es necesario humedecer porque los estiércoles estén muy con mucha humedad o los residuos vegetales pues no es necesario la altura de la pila o el caballón es de 1 a 1 metro y medio máximo porque esto facilita la dispersión de calor estos tamaños si es un tamaño más grande la disipación del calor es muy compleja allá en el centro de la pila muy difícil y si es muy pequeña ya el proceso de calentamiento es muy lento puede que no se alcance las temperaturas que se requieren entonces estas son las recomendaciones lo que yo les acabo de decir anteriormente estos residuos que se van aplicando en capas ahí se puede hacer la pila a través de esos residuos de esas de esos dos capas sin embargo yo puedo también en el momento que voy haciendo las capas puedo ir con una pala mezclándolas y revolviéndolas de una vez en caso de que no sean cantidades muy grandes el ancho por cuestiones de manejo operativo de cuestiones operativas es de 1.6 a 2 metros el largo puede ser cualquiera en las en las empresas que lauran compost que yo he visitado compost ya digamos de manera industrial las pilas son muy largas son pilas que pueden llegar a 40 a 50 metros aquí simplemente les presento una una demostración una una fotografía les muestro este es un caballón porque hay muchas veces que estudiantes presentan que es un caballón esto es un caballón la pila es un el montón normal cónico piramidal que todos conocemos este es el caballón es como una pila pero larga aquí vemos una deposición con máquina de residuos se observan ahí el tamaño de pila 2 metros 1 metro y medio 2 metros y medio de altura 2 metros de amplio esto lo hacen con maquinaria en este caso no puedo aplicar materiales que aceleren el compost puedo ayudarme no es indispensable pero puedo hacerlo especialmente con residuos a veces muy recalcitrantes muy difíciles de descomponer para esto venden activadores comerciales muchos activadores comerciales productos hay simplemente esto es una información del comité de cafeteros unos nombres comerciales de de productos que venden como aceleradores del compost Bactol EM son microorganismos eficientes que los los fabrica aquí en Colombia mucho la fundación minuto de Dios la melaza y la levadura también son aceleradores del proceso simplemente ¿qué hacen ellos? son sustratos que le dan energía a los microorganismos los alimentan para que ellos se multipliquen más rápidamente y aceleren el proceso simplemente es como darle más comida a los trabajadores aplicar melaza y levadura las gallinasas pollinasas y estiércoles frescos porque son materiales aceleradores por su alto contenido de nitrógeno entonces muchas veces yo tengo pilas de material vegetal muy pobres en nitrógeno como sucede muchas veces cuando hacen podas de jardines o de zonas verdes estas gallinasas pollinasas y estiércoles simplemente lo que hacen es equilibrar la dieta digámoslo así mejorar el proceso calentar un poco esa pila por el contenido de nitrógeno los microorganismos como cualquier ser vivo requieren para su crecimiento y reproducción requieren nitrógeno y carmono entonces las fuentes de carmono son principalmente los residuos vegetales y las fuentes de nitrógeno también puede ser residuos vegetales por ejemplo hojas de leguminosas pero el más que más les gusta a ellas por decirlo así son los estiércoles como fuentes de nitrógeno la tierra de capote que es la tierra negra superficial aunque pues es muy recomendable hacer este daño ecológico esto inclusive ya está muy prohibido anteriormente se vendía mucho tierra de capote por las calles para las matas de las casas pero esto afortunadamente se está controlando esto de roca fosfórica y ceniza de leña yo sí recomiendo más aplicarlo al final como enriquecedor del abono porque esto puede hacer alguna variación en el pH y de pronto ralentizar el proceso porque esto simplemente son como fortificar ese abono aunque pueden ser también obviamente nutrientes ricos en fósforo para las y calcio para los microorganismos aquí vemos unas pilas más pequeñas pueden ser pilas de todos los tamaños aquí la pila que ustedes ven al lado derecho que le podría faltar está todavía con capas digamos la altura no es la ideal se están aplicando ahí con una con una bomba de espalda se están aplicando microorganismos activadores o aceleradores del proceso muy bien esta es una tabla extraída de documento de Cuba ellos trabajan bastante en la parte orgánica donde han probado la producción de compost con microorganismos eficientes y el compost tradicional obviamente el compost con microorganismos eficientes acorta el proceso que normalmente puede ser entre 3 y 6 meses lo acorta a la mitad o menos de la mitad no hay presencia de malos olores ni moscas porque es más rápido el proceso cambio en el otro como mucha gente muchas veces le dicen a uno que no les gusta compostaje por esto porque hay malos olores moscas etcétera pero esto es de verdad controlar hacer bien el proceso desde el punto de vista operativo se reduce bastante estos problemas de olores y de moscas la mayoría de las veces es por fallas en el proceso más bien cantidades que se que se echan en el en el compost que que puede haber esta presencia y si hay presencia de malos olores y moscas esto es muy temporal esto es como cuando uno echa el residuo fresco pero si el proceso es eficiente esto en pocos días desaparece con microorganismos el producto final tiene más nutrientes porque hay más fábricas más más aparaticos que me fabriquen ese compost con más calidad porque en los compost también hay mucho muchos de los nutrientes son bacterias que se mueren y esas bacterias que se mueren son aumentan el contenido de nutrientes entonces si yo agrego microorganismos que al final ya se mueren pues tengo mayor contenido de nutrientes y obviamente hay mayor microorganismos benéficos que en los abonos orgánicos esto es una cualidad importantísima como ya lo mencioné estos son para finalizar esta esta parte de la clase esta clase aquí pues en Colombia estos son productos que yo simplemente los traigo como ejemplo este es un producto que se llama SCD EM y es una mezcla si ustedes pueden ya leer con más calma esta etiqueta es una mezcla de varios microorganismos descomponedores muy interesante y se usa que ustedes pueden ver para inoculación para compostaje están recomendando tres litros por tonelada en inoculante de suelos puede servir de inoculante de semillas para rastrojos y residuos de cosecha tratamiento de aguas residuales ellos también controlan toda esa materia orgánica que genera olores en aguas residuales y también para sistemas de hidroponía estas son empresas colombianas bueno vamos a dejar aquí para ya la próxima grabación hablar de las variables que se deben controlar al inicio del proceso entonces vamos a dejar esta grabación hasta aquí les habló Julio Echeverry Gómez profesor de pastos y forrajes de la Universidad de Antioquia muchas gracias gracias chau